Ella me mordió, como a un vampiro Me gusta su estilo Mami, dame un poquito, dame un poquito Ella me mordió, como a un vampiro Me gusta su estilo Mami, dame un poquito, dame un poquito Ella me mordió Me chupé la sangre como vampiro Por eso yo me quiero que no sea Halloween Me gusta tu suave, tu flow y tu swing Me gusta porque tú sabes que tú eres pa' mí Como tú me bailas y te pones bien fresca Me tientas y te pones bien violenta Mami, te te asusta, tu sabio menta Y luego por pillarte en la lenta Dame un poquito de lo que me gusta Yo doy lo que tienes pa' si es que tú me buscas Mami, como a la conducta Te pongo hyper bien lo que te asusta Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami, dame un poquito, dame un poquito Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami, dame un poquito, dame un poquito Ella me mordió She know she like that She like it when I bite it I know you like it when I bite you, baby She like that Bite you, bite you I just wanna bite you I don't wanna bite you I just wanna bite you Hug you, squeeze you Baby, I need you now Right now Right now I'm a little pipe down Like that Make it clap, clap Yeah, I like it like that Baby, make it clap, 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 clap Right now Right now I'm a little pipe down Like that Make it clap, clap Yeah, I like it like that Baby, make it clap, 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 clap Ella me mordió Como a un vampiro Me gusta su estilo Mami dame un poquito, dame un poquito, ella me mordió Como un vampiro, me gusta su estilo Mami dame un poquito, dame un poquito, ella me mordió